He conocido una señora que enamora De sus ojos y al mirarla fui vencido Yo que pensaba de que nunca lo sabría Enamorarme en esta vida no cabía He atrapado su mirada y sus cosas Me ha cambiado para siempre mi señora Fue poco a poco conquistando mi ignorancia Y de repente supe amar a mi señora Señora, señora, amor Señora, señora, la quiero Toda la vida yo soñaba que tendría Una mujer que me quisiera y amara Yo nunca supe del amor y del cariño Que nunca tuve y que nunca me daría Yo lucharé por este amor que es un secreto Para que nadie se interponga en mi camino Yo la amaré como yo nunca he amado Sabrá la gente por qué era indiferente Señora, señora, la quiero Señor, señora, la quiero